Hola, en la práctica de hoy vamos a instalar un servidor DHCP en Ubuntu Server. Para eso vamos a ejecutar los siguientes comandos. Comenzamos con la instalación. Ahora mismo el servidor ya está instalado. Ahora vamos a editar el fichero para indicar la interfaz desde donde se escucharán las peticiones DHCP. Como podemos ver, nuestra interfaz se llama NP0S3. El fichero que tenemos que editar es ptc-default y aquí en interfaces versión 4 tenemos que poner el nombre de nuestra interfaz NP0S3 ahora que ya tenemos el servidor instalado vamos a editar el fichero de configuración que es el fichero barra etc barra dhcp barra dhcpd.conf Este fichero tiene muchos comentarios así que los vamos a eliminar y vamos a empezar el fichero desde cero. Bien, pues aquí ya tenemos un fichero configurado. Estas primeras líneas que aparecen aquí serían las opciones globales. Esta primera línea de la autoritativa lo que nos indica es que es un servidor autoritario y luego pues aquí estas opciones son las que se dan a todos los clientes que solicitan el servicio de hdp. En la parte de subnet ya estamos creando un rango específico para unos peces específicos. Entonces aquí pues vamos a crear un rango de la red 103310 con máscara 2552550 y el rango de direcciones IP que vamos a repartir va a ser este de aquí. Aquí también podemos poner la opción domain name servers y domain name igual que tenemos arriba. Entonces en este caso se sustituirían estas opciones globales por las propias de la subnet. la máscara de red también se puede indicar, podemos indicar también la opción routers para indicar el router, la dirección de broadcast y también podríamos cambiar los parámetros de default list time y max list time que tenemos aquí arriba, las opciones globales, aquí podríamos modificarlos. Y en caso de querer asignar una dirección IP fija a un dispositivo concreto pues eso lo haremos con la opción host y con el hardware ethernet. Aquí pondremos la dirección MAC de nuestro equipo y aquí pondremos la dirección IP que le vamos a asignar. Esto ya lo tengo preparado en la máquina de Windows Entonces si nos vamos aquí a la máquina de Windows IP config barra all Vemos aquí la dirección MAC de la máquina de Windows 08002740314a que es la que hemos indicado aquí. Entonces como coincide pues veremos que le asignará la dirección la 10331200. Si ponemos el IP config vemos que le ha asignado la 10331200. Con la máscara de red, la puerta de enlace y el sufijo es el asir.net que como veis en las opciones globales le habíamos puesto example.org pero en la opción de subnet ya le habíamos indicado específicamente el asir.net. Bueno, vamos a comprobar aquí que efectivamente sí que tenemos configurado nuestro Windows 7 para que obtenga las direcciones IP de forma automática y el servidor DNS también de forma automática. Pues simplemente sería esto. Como veis es muy sencillo instalar y configurar un servidor DHCP en Ubuntu. Ahora simplemente lo que tenéis que hacer vosotros es completar la práctica. Un saludo y nos vemos el próximo vídeo.